Volkswagen CrossFox ¿Cuál es la novedad? Básicamente que el CrossFox también adoptó el último rediseño de la línea Fox Ustedes lo pueden ver aquí en la trompa con este family feeling Como diría Figuera's Volkswagen Que lo emparenta con los últimos productos de la marca Y en el caso del CrossFox los cambios son aún mayores Porque esta nueva edición abandona la tan criticada defensa delantera Que era, bueno, tubular, una defensa agresiva Y además el paragol pesador es mucho más limpio y está pintado en color carrocería Antes lucía un color más oscuro como esta grisa inferior que es de grandes dimensiones Y también es totalmente nueva incorporando además grandes faros antinieblas a los extremos Pero su rango quizá más distintivo es la rueda de auxilio externa Vamos a concentrarnos primero en lo que son las diferencias de este CrossFox Respecto de la gama Fox En principio es 5 centímetros más alto que un Fox normal Lo cual lo habilita para circular con mayor aptitud por todo tipo de caminos de campo Acompañado de esto dispone de ruedas especiales Un Aspirelli Scorpion con dibujo mixto Que le permiten tener un poco más de adherencia en este tipo de caminos o superficies Las suspensiones también presentan algunas modificaciones Están reforzadas respecto del Fox convencional Así que ese es, creo yo, el ámbito natural de este CrossFox Y también lo es la ciudad porque todos sabemos que debemos afrontar todos los días Empedrados, cunetas, lomos de burro, etc. Y este auto es un poco inmune a todo ese tipo de malformaciones y deformaciones de nuestras calles y caminos Ahora bien, todas estas ventajas son desventajas a la hora, por ejemplo, de salir a la ruta ¿Por qué? Porque la mayor altura lo hace menos aerodinámico El motor va más esforzado, por lo tanto, gasta más combustible y se ve más limitado en lo que es la velocidad máxima De hecho, hemos obtenido una marca de 160 km por hora a 4.900 vueltas en quinta Lo que indica también que el motor va bastante enroscado Por ejemplo, a 130 km por hora reales en quinta el motor gira a 4.000 vueltas Y el tablero indica 140, miente mucho el tablero Y esta característica, insisto con el concepto, incide en el consumo, que es elevado No tanto a 100 km por hora, porque necesita 7,2 litros para recorrer 100 km Pero sí a 130, la velocidad a la que el motor, repito, gira a 4.000 vueltas en quinta A esa velocidad necesita 10,5 litros O sea, 3 litros más que a 100 km por hora Demostrando entonces que lo afecta no solamente el régimen del motor Sino también la aerodinámica y los neumáticos de dibujo mixto Porque también imponen cierta resistencia y además hacen mucho ruido Ahora estoy hablando del motor y no digo que es el clásico 1.6 naftero De 101 caballos, motor que equipa no solamente la gama Fox Suran ha equipado también al Polo, al Golf, etcétera, etcétera Es un motor muy noble, un motor confiable Que entrega muy buena respuesta a bajo régimen, o sea que es muy elástico En este caso es de 2.500 vueltas A ese régimen se entrega todo el torque máximo Nosotros por lo general utilizamos los vehículos con una presión de neumáticos bastante alta Lo cual en ciudad no es lo más aconsejable porque el andar tiende a ser un poco duro, un poco rebotador En este Coro Fox por más que bajemos la presión sigue siendo bastante firme Se sienten algunas vibraciones transmitidas por los neumáticos y la suspensión Pero digamos que tiene un andar aceptable En la ruta se desempeña bien en lo que es las curvas, por ejemplo No es para nada inestable a pesar de su altura Si notamos cierta limitación en la adherencia de estos neumáticos mixtos en asfalto rápido Donde si es un poco limitado o ineficiente este Coro Fox Es en rectas con vientos cruzados Es decir, con vientos laterales que por su altura, bueno, llegan a inclinarlo Y a tener que corregirlo con la dirección Por lo demás, no hay grandes diferencias con respecto al Fox Tiene un interior cómodo, un interior amplio Que permite correr longitudinalmente el asiento atrás Para aumentar la capacidad del baúl O bien para disponer de un generoso espacio para las piernas en estas plazas posteriores Las dos butacas delanteras son altas La del conductor se puede regular en altura Sin embargo, siempre queda un poquito alta Pero la posición de manejo es buena Y en el caso de esta versión full que tenemos nosotros Que es la más cara Tiene también lapisados de cuero con el bordado típico de la versión Cross Fox Y aunque ya se presentó hace más de un año la nueva gama Fox Seguimos destacando el cambio del interior de todo el panel Que es mucho más agradable, es más moderno Es más práctico en todos sus comandos Especialmente los de climatización Y por supuesto, también lo ha recibido esta nueva serie Cross Fox Y junto con este cambio de panel También recibió un nuevo tablero Que es uno de los grandes argumentos del nuevo Fox Y era una de las grandes limitaciones del anterior Ahora dispone de dos cuadrantes de aguja Bien grandes, bien visibles Muy bien iluminados también Con agujas también para combustible y temperatura Y un generoso display central Para el ordenador y otras funciones Como por ejemplo las indicaciones del audio Que está muy bien contrastado Y también es fácil leerlo Para hablar del equipamiento Tenemos que aclarar nuevamente Que nosotros disponemos de una unidad Full Highline Pero están disponibles también dos versiones Con un poco menos de equipo Y la dotación realmente es completa Tiene lo más necesario Como por ejemplo una radio con MP3 Conexión Bluetooth Ficha USB Recomendado ordenador de a bordo Levantavidrios y espejos eléctricos Etcétera Sin grandes lujos Pero con todo lo necesario Y además agrega algunos ítems interesantes Como por ejemplo el techo corredizo Siendo el único Fox En donde está disponible este accesorio Y en materia de seguridad Esta versión Full además Incorpora ABS para los frenos Y doble airbag frontal En una dotación aceptable Pero no tiene por ejemplo Quinto apoyacabezas traseros Ni tampoco quinto cinturón inercial Así que en seguridad está más o menos Dado que el Fox y el Cross Fox Son modelos bastante conocidos No nos vamos a adentrar mucho más En sus detalles Así que vamos a repasar Los puntos a favor y en contra Entre los puntos mejorables En principio el consumo en ruta Ya dijimos es elevado Algunos materiales del interior Que no son los mejores A pesar de que Por tratarse de un modelo De gama baja del Mercosur Está bien terminado El auxilio externo Es un engorro abrirlo Es peligroso cuando damos marcha atrás Limita un poco la visibilidad Hacia atrás Los frenos Porque si bien tiene a veces Son frenos limitados No tanto a 100 km por hora Que necesitó 44 metros y medio Sino a 140 Porque a esa velocidad Necesitan 92 metros Para detenerse Que es una distancia Muy extensa También criticamos La sensibilidad A los vientos laterales Provocando ciertas inclinaciones Y en general Las prestaciones Podemos decir Que son bastante modestas No solamente La velocidad final Limitada por la aerodinámica Por este despeje tan alto Sino también La aceleración Ya que hemos obtenido Una marca De 13,4 segundos De 0 a 100 km por hora Por el lado de los ítems positivos Creo yo La estética El diseño También el cambio del panel Mucho más ergonómico Su desempeño En caminos de tierra En caminos de campo Lógicamente El despeje también En la ciudad En lomos de burro En cunetas Etcétera Un habitáculo Con bastante espacio disponible Esa versatilidad Además que ofrece El asiento posterior La robustez en general Es un auto Que es inestimable Circulando por ese tipo De caminos En condiciones exigentes No hace ruido Se lo siente muy sólido Y podemos decir además Que el Fox Y su motorización Son una combinación Realmente confiable Y por último Destacamos El funcionamiento De la caja No sus relaciones Que son bastante cortas Ya lo dijimos Y no nos gusta demasiado Pero el comando de caja De esta MQ200 Es impecable ¿Cuánto cuesta este Gro Fox? Bueno La gama comienza En 78.6 Para la versión básica Y culmina En casi 94.000 pesos En esta versión Highline Full Con el agregado De los tapillados de cuero Sin dudas Un valor elevado Para un auto Del segmento B Si se justifica O no comprar Un cross Fox O alguno de estos aventureros Bueno Es un punto Que cada cual Debe evaluar Creo que son más aptos Para zonas Por ejemplo Patagónicas O en el norte Donde el usuario Tiene más contacto Con los caminos difíciles Que una persona Que vive en la ciudad Y difícilmente Puede aprovechar Esa ventaja Del despeje Y de los neumáticos Y las demás diferencias Que tiene este cross Fox Y de los neumáticos